Ya estamos aquí con las mejores jugadas de la 24ª jornada de la Liga Endesa y empezamos con el tremendo mate a dos manos de Joan Sastre. Sastre hace gala de sus extraordinarios muelles para hundirla sin compasión. Will Fomas dio un refital en su visita a la pista del Lava Nalcucha-Basconia. El arapivote Unicaja se multiplicó poniéndole este soberano tapón a Blasic y posteriormente reventando el aro a dos manos con una enorme potencia. Fomas lo hace todo bien, se luce en defensa y termina la acción con una gran contundencia. Atentos a la brutal manera que tiene Brandon Paul de frenar a Smith. El alero persigue a su presa para cafarlo por detrás, poniéndole este estratosférico tapón. El salto de Paul es de vértigo para llegar a culminar esta colosal jugada defensiva. Raúl López nos sigue seduciendo con su mágico juego. El base dribla a placer a su defensor para acabar proyectando un maravilloso pase por la espalda que Begich convierte en canasta. Disfruten de este prodigio de asistencia. Una acción que lleva al indiscutible sello del talentoso Raúl López. Víctor Sada voló por el Naukun Gosta al aprovechar este lejano pase de Luka Votanovic, consumando un imparable a Liu. Sada despega saltando por encima de todos y acaba colgado del aro con una energía sobrenatural, completando una jugada de auténtico fuera de serie. La jugada empieza con este tapón de Yorca a Malet y finaliza con el poderoso mate de David Kuer, que corrió más que nadie para colgarse a una mano con una potencia descomunal. A Werr no hay quien lo pare. Con habilidad y un salto prodigioso demuestra la fórmula perfecta de terminar un contraataque. La mejor jugada de la semana es para la asombrosa conexión entre Salgado y Simpson. Salgado se inventa un exquisito pase por la espalda y Simpson machaca de forma fascinante. Una acción demencial con el pívot hundiéndola salvajemente. Simpson nos regala toda su capacidad atlética para acabar reinando en nuestro Top 7 Kia.